La exposición mundial más grande en soluciones de movilidad llega a México. Un evento enfocado a los profesionales que desean mejorar la movilidad en las ciudades y municipios. Con un programa internacional de conferencias, infraestructura, programas de financiamiento, fibra e alternativas para conseguir recursos en infraestructura, estacionamientos, microsimulación de estacionamiento robotizado, seguridad, programa de seguridad de carreteras, aplicaciones de prevención y señalización en equipos de emergencia, movilidad inteligente. Panel de movilidad en bicicleta. Las claves para crear un sistema de bicicleta pública. El caso de EcoBici. Gestión de tráfico. Movilidad 3.0. Estrategias para la transformación de las ciudades a través de la tecnología. Realiza networking con 140 empresas expositoras de 24 países en un solo evento. Regístrate ahora a la sesión inaugural de Intertraffic en México. El evento internacional más esperado. Asegura tu participación y regístrate sin costo a la exposición.